Crisis entre Biurak Deniz y Handercel tras rodar Iki Yavanzi. Un evento muy concreto ha hecho estallar las costuras del buen rollo que tenían, hasta ahora, Biurak Deniz y Handercel, los protas de Iki Yavanzi que ahora viven una fuerte crisis en su relación. En el entorno profesional de ambos hay pánico a que no quieran promocionarla juntos. Ha llegado el final de este excelente dúo de actores. Algo sucedido a mediados de semana ha hecho que el protagonista masculino de Iki Yavanzi, Biurak Deniz, entre en crisis con su compañera Handercel. Te damos el contexto para que entiendas por qué Biurak está alteradísimo con ella y no quiere volver a verla. Así se ha gestado la crisis entre Biurak y Hand, los protas de Iki Yavanzi. Vamos por partes. Resulta que Biurak y Hand, que se conocen desde hace años, ya que habían rodado otra serie juntos, Ayat, Amor sin palabras. Por tanto, cuando los escogieron para ser los dos protagonistas de Iki Yavanzi, estaban felicísimos. Ya han manifestado en varias ocasiones el cariño que se tienen. Hasta ahí, todo genial. Acaban de terminar de rodar la primera temporada y, o la productora se pone mucho las pilas para salvar los muebles y reconciliarlos, o mucho nos tememos que se va a armar gordísima. La boda que provocó la crisis. Todo ha sucedido en la boda de Edais, y Ildis en pecado original. Te hablamos de ella porque Hand ha mostrado en ella su compromiso seriecísimo. La próxima boda es la suya con Hakan Savanzi, por más que la familia de este lo lleve Regu, como ya te hemos contado en varias ocasiones. ¿La reconoces? ¿Cómo para no hacerlo? Es Nilperi Sainkaya, la actriz que ha demandado a Biurak Deniz por el altercado y la agresión contra ella y su novio que este montó en el hall de un hotel.